¿No te gusta el sonido de tu caja y estás buscando un sonido más metalero, rock? Pues quédate conmigo porque hoy te lo voy a enseñar con unos sencillos pasos. Así que, ¡adentro con la intro! Bien, como os decía al principio del vídeo, hoy vamos a hacer una afinación. Vamos a aprovechar que yo tengo que grabar en estos días unos temas de rock y de metal y os voy a decir lo que utilizo y aparte lo que vamos a hacer aquí para obtener esa afinación. Ya no solamente la afinación, sino gracias a esa afinación el sonido que estamos buscando para las canciones. Eso es también muy importante que lo tengamos en cuenta. Antes de empezar el vídeo me gustaría decirte que te puedes suscribir, que es totalmente gratis. Tenemos un montón de vídeos de afinación para afinar tu set. Luego iremos subiendo vídeos específicos para buscar dependiendo del sonido que tú quieras, tanto en tu bombo, en tus toms, perdón, en tus cajas, diferentes tipos de medidas de cajas que afinación buscar, en fin. Muchísimas cosas que si este vídeo os gusta, pues yo encantadísimo lo voy a hacer. Vamos a primero, yo ya he removido, es decir, he quitado los parches anteriores y he puesto los parches, estos que tengo yo aquí, son parches nuevos. En la parte de abajo utilizo Hathi 300 de Evans y en este caso Evans tiene los Hathi 200, 300 y 500. Yo utilizo los estándar, que son los de 300 y demás. Y después en la parte de arriba, es decir, en el que golpea, ahí utilizo un G14 de Evans también. Y solamente tiene nada más que una capa. Y vosotros diréis, pero Seven, ¿para rock, para metal? Sí, porque nosotros estamos buscando ese sonido de ataque, ese sonido de espada. Es decir, ese sonido plástico, pero con mucha pegada. Entonces estamos buscando eso, algo que sea un cuchillo. Por lo tanto, aparte, buscamos un volumen. Entonces es importante. La pregunta es, ¿lo puedes conseguir con los parches que tengas por ahí por casa? Bueno, puedes intentarlo, puedes intentarlo, no te voy a decir que no. Yo te aconsejo que si quieres conseguir este sonido, pues que obtengas estos, porque son los que yo he probado. No te voy a mentir. Luego después, otra de las cosas importantes es, ¿se ven con mi caja de 8 o de 6 lo puedo hacer? Pues no lo sé, no lo he probado. Pero yo utilizo las que tienen 10 puntos de anclaje. Es decir, tienes 10 tornillos. Yo te aconsejo que si quieres conseguir este sonido, pues lo mejor es en este caso, porque tienes más posibilidades de encontrar ese sonido gracias al número de anclaje. Son dos números más, pero te pueden ayudar. Es importante que tu caja, pues también, pues que esté bien cuidada, ¿vale? O sea, esto son cosas que son muy básicas, ¿ok? Pero que a mí siempre me gusta, pues repetirlo para que así no haya ningún problema, ¿ok? ¿Vale? Una vez terminado lo que es la afinación, vamos a probarlo, lo que sería la caja sola y luego lo vamos a probar con el set para que veas cómo suena y cómo va la historia. Aparte, otra de las cosas importantes, vamos a necesitar dos llaves. Para esto vamos a necesitar dos llaves, ya que la afinación la vamos a hacer igual y menos en la parte de arriba, ¿ok? Y bueno, en la parte de abajo también un poquito. Luego después también vamos a utilizar la cinta americana. Mi gran amiga, cinta americana. A mí me encanta, me encanta. Y luego después también vamos a utilizar esto, que bueno, yo normalmente no me suelo gastar muchísimo, muchísimo dinero en las gomitas estas y demás, pero esto suele funcionar bastante guay. Es muy barato, puedes comprar tropecientos mil y es lo que se pone para debajo de las sillas, ¿eh? Cuando tienes sillas de madera y tienes suelos de grés para que no se raye y demás, para que no haga ruido. Entonces es muy barato y yo lo suelo utilizar. Si tienes los Moon Gels en casa, genial, 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 genialísimo. Así que vamos a empezar ahora con este afinado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo siempre suelo poner lo que sería mi ternillo de las 12 en frente a la hora de tocar. Si tú tienes otra medida, pues bueno, pues ahí para que tú te puedas guiar. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner las dos llaves. En este caso vamos a utilizar una llave normal y corriente, la Sonor, y después vamos a utilizar esta llave que es una Evans que está imantada y está súper guay. Yo creo que es una gilipollez lo que os voy a enseñar, pero no es tan gilipollez cuando la llave se te está cayendo cada dos por tres. Y aquí lo guay es que no solamente la llave no se cae, sino que encima el tornillo lo puedes sacar. Está súper guapo el invento. Así que muy bien, Evans. Me habéis dejado todo loco. Está guay, está muy guay. Luego después también, pues bueno, deciros de que la parte de lo que es nuestra bordonera, pues bueno, en este caso las cajas Sonor tienen este sistema que está tan guay, ¿sabes? Que simplemente apretas dos botones y sale y ya una vez que quitas el aro también estás quitando la bordonera. Así que asegúrate eso de que tanto la bordonera por un lado como por el otro estén las dos iguales. Y ya me callo. Así que vamos a empezar con el afinado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que nosotros ponemos las dos llaves una enfrente de la otra, vamos a asegurarnos de apretar todos los tornillos con los dedos, ¿ok? No os preocupéis, no pasa nada, ¿sabes? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar todo apretadito con los dedos, ¿vale? Daros cuenta que cuando nosotros apretamos, hay muchos de los tornillos que se desapretan y hay otros tantos que también se apretan. Nosotros vamos a asegurarnos de eso. Una vez que ya lo tenemos aquí, vamos a darle a cada uno de los tornillos, vamos a darle cuatro medias vueltas, ¿eh? Es decir, van a ser dos vueltas enteras, ¿ok? Así que empezamos y sería una, dos, tres y cuatro, ¿ok? Nos pasamos al siguiente tornillo y movemos las dos llaves. En este caso tenemos los dos tornillos que se han soltado igualmente, así que lo apretamos con los dedos y hacemos lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Bien. Pasamos al siguiente. En este caso, vamos a comprobarlo también. Se han soltado un poquitito. Así que vamos allá y sería uno, dos, tres, cuatro. Y nos pasamos al siguiente también. Aquí en este caso, ¿veis? Este, por ejemplo, se ha apretado y este también. Así que lo soltamos un poquito y lo volvemos otra vez a apretar con los dedos. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí, pues, pasará exactamente lo mismo, ¿ves? Sí, este es el que se ha quedado más apretado. Así que vamos a hacer lo mismo. Uno, dos, tres y cuatro. Bien. Una vez que ya nosotros lo tenemos aquí, importante, guardaros las llaves en un sitio donde sepáis que la vais a encontrar. Bien. Una vez que nosotros lo tengamos aquí, asegurarnos de que no hay ningún tipo de arruga en el parche de abajo. Y nos vamos a coger, si nosotros tenemos aquí lo que serían las doce y aquí las seis. Nos vamos a ir las doce, la una, las dos. Nos vamos a ir a las dos y a las tres. Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una vuelta, es decir, dos medias vueltas. Una y dos, que sería una vuelta entera. Una y dos. Y aquí a estos, es decir, los dos que están justo enfrente. Uno y dos. Uno y dos. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Lo que hacemos es que al estar el parche más apretado, y al estar esta parte un poco más apretado, pues afecta a nuestra bordonera. Por lo tanto, la bordonera va a trabajar mucho mejor, es decir, vamos a tener mayor sensibilidad, todo va a ser mucho mejor. ¿Ok? Así que una vez que ya nosotros lo tengamos, me guardo la llave en el bolsillo, importante, y ahora vamos a coger nuestra cinta americana. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es súper fácil y no cuesta nada. No va a romper el parche, no va a pasar absolutamente nada. Estamos hablando de sonido. Vamos a hacer esto que está aquí, hacemos como una pequeña olita, aquí, y la vamos a poner justo aquí. La vamos a poner, fijaros que tendría uno, dos y tres, es decir, mi tornillo de las seis, las siete, mi tornillo de las cinco. Lo vamos a poner aquí. Eso es. Una vez que ya nosotros lo tengamos, bajamos nuestra bordonera. Fijaros una cosa importante. Una vez que ya nosotros hacemos esto con la bordonera, ya no hay ningún tipo de sonido. Ya no hay ningún bzzz, bzzz, bzzz. Eso es importante. Tanto para el rock como para el metal. Nos cuenta de que nosotros estamos buscando un sonido seco, un sonido punzante. Así que aquí ya tenemos un principio. Bien. Una vez que ya nosotros lo tenemos, vamos a darle la vuelta a la caja. Quiero que este tipo de vídeo sea lo más rápido posible, porque así, pues oye, también para nosotros, pues hombre, estar viendo un vídeo en el que el tipo está ahí explicando dos horas todo lo que hace, pues ya nosotros ya sabemos exactamente que hay que quitar los parches y demás. Entonces, vamos ahora a hacer lo siguiente. Sacamos nuestras dos llaves. Ponemos una enfrente de la otra y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a darnos cuenta de que esto lo podemos apretar con los deditos. Y ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle tres medias vueltas a todos. Tres medias vueltas a todos. Es decir, una, dos y tres. ¿Ok? Vale. Nos vamos al tornillo de al lado. Aseguramos. Una, dos y tres. Nos vamos al tornillo de al lado. Aseguramos otra vez. Una, dos y tres. Tornillo de al lado. Aquí, por ejemplo, se han apretado. Soltamos y apretamos con los dedos. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa a ti, chaval? Aquí. Vale. Ahí. Ahí estamos. Ahí. Una, dos y tres. Y aquí. Hacemos exactamente lo mismo. Aquí. Hacemos con los deditos. Una, dos y tres. Tengo aquí unas baquetas. Déjame cogerlas. Bien. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A estos dos. ¿Os acordáis que a los de abajo les habíamos dado dos medias vueltas? Es decir, una vuelta entera. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, a los que serían las dos y las tres. Uno y dos. Uno y dos. Y aquí, a los de enfrente, exactamente lo mismo. Uno y dos. Uno y dos. Los tres que tenemos aquí arriba, es decir, el de las doce, la una y las once. Vamos a darle media vuelta. Una, dos. Eso es. Media, media, media. ¿Ok? Yo simplemente he hecho uno, dos, pero es media, media, media. ¿Ok? Recordar. Tres vueltas y... Tres medias vueltas a cada uno de ellos. Dos medias vueltas a los que estarían en las tres y las cuatro y los que están enfrente. Y luego, a los tres de arriba, les damos media vuelta a cada uno de ellos. ¿Ok? Bien. Una vez que ya tenemos eso, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una pequeña comprobación. Tenemos el armónico. Ese armónico nos va a venir bien, pero vamos a coger y vamos a bajarlo. Aquí es donde viene a ayudarnos esta cosita. Los vamos a poner uno aquí. Es decir, en las cinco. Las seis. Y las siete. Ese armónico nos va a venir bien, pero vamos a tener que bajarlo un poco. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos esto. Vamos ahora a probarlo con la bate a ver qué tal queda. Yo os digo ya aquí, ustedes lo estáis apreciando a través de este micro, no lo estáis apreciando a través de los micros de la batería. Yo os digo que suena de escándalo. Así que, pero bueno, vamos a hacerlo. Os voy a hacer primero con la caja sola para que así lo podáis oír. Así que vamos allá. Así que vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sabéis que si quieres la llave de EVANS simplemente tienes que entrar en EVANS o puedes ir a tu tienda de confianza y la puedes pedir. Es la EVANS imantada que está súper bien. Pero bueno, simplemente deciros que si os ha gustado el video ya sabéis que podéis compartirlo, que podéis suscribiros, que podéis comentar. Comentad si os ha servido, si no os ha servido, si habéis logrado ese sonido que os ha gustado, si no sé, lo que queráis, pero ponedlo en los comentarios. Aparte también, pues deciros, estoy muy agradecido de que pues cada vez seamos más que cada vez, haya más apoyo que cada vez, haya más gente que nos sigue. Así que desde aquí pues darte las gracias y también decirte algo importantísimo. Que yo soy Isabel, soy Rodríguez, esto es 7 Drums y como siempre digo amigos míos, sed felices.